Esta vez vamos a analizar el preocupante estado de salud del presidente de Estados Unidos Joe Biden y los llamamientos de los profesionales médicos para que se someta a pruebas de competencia mental. ¿De qué va todo esto? Los pormenores, enseguida. Desde hace algún tiempo, la salud de Biden ha sido motivo de preocupación. En un reciente documento emitido por el fiscal especial Robert Hart, se reveló que el presidente de 81 años de edad muestra signos alarmantes de pérdida de memoria. Esto ha desencadenado una serie de interrogantes sobre su capacidad para ejercer el cargo. Durante los interrogatorios realizados en 2023, Biden demostró una memoria significativa significativamente limitada. Según el informe de Hart, incluso no pudo recordar hechos básicos de su vida y carrera profesional, como cuándo era vicepresidente o cuándo falleció su hijo, Beaud. Estos lapsos de memoria han suscitado inquietudes legítimas sobre su idoneidad para gobernar. Ante esta situación, médicos prominentes han instado a Biden a someterse a pruebas de competencia mental. El doctor Stuart Fisher, especialista en medicina interna, ha expresado su preocupación señalando que el caballo está fuera del establo. Fisher argumenta que la falta de evidencia objetiva sobre la salud mental del presidente no hace más que aumentar la incertidumbre. A pesar de ser el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos, Biden ha rechazado hasta ahora someterse a dichas pruebas a pesar de los llamamientos de sus críticos. La Casa Blanca ha salido en defensa del presidente de manera unánime. Tanto la vocera Karine Jean-Pierre como el asesor Lan Sams han enfatizado que el informe de Hart concluye que Biden no actuó de manera intencionada en la retención de documentos clasificados. Niegan rotundamente las afirmaciones sobre la pérdida de memoria del presidente, calificándolas como gratuitas e inaceptables. Jean-Pierre resalta que Biden está plenamente consciente de las críticas y bromea sobre su edad, pero subraya su compromiso con el pueblo estadounidense y su capacidad para liderar. El informe sobre la salud mental de Biden ha desencadenado reacciones políticas. La vicepresidenta Kamala Harris ha sugerido que el informe tiene motivaciones políticas, mientras que el asesor del presidente ha insinuado que existe presión para criticar debido a la falta de acusaciones por parte del fiscal especial Hart. Este caso ha cobrado especial relevancia en un año electoral donde Biden no enfrenta rivales de peso dentro de su partido, mientras que el expresidente Donald Trump es visto como el favorito para la nominación republicana. Si lo que estás viendo hasta el momento te resulta interesante, quédate hasta el final del video y no olvides compartir el contenido. La declaración de Joe Biden sobre el estado de su memoria no ha logrado calmar las preocupaciones sobre su capacidad para ejercer el cargo presidencial. A pesar de sus afirmaciones de que su memoria está bien, las recientes confusiones públicas han avivado el debate sobre su idoneidad para la reelección en los comicios presidenciales de noviembre. En una rueda de prensa improvisada desde la Casa Blanca, Biden defendió su capacidad mental afirmando que tiene buenas intenciones y que es plenamente consciente de sus acciones. Sin embargo, sus declaraciones no pasaron desapercibidas ante los observadores políticos y los medios de comunicación, quienes señalaron una contradicción evidente entre sus palabras y sus acciones recientes. Un momento reciente especialmente destacado fue cuando desde la Sala para Recepciones Diplomáticas de la Casa Blanca, Biden confundió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el de Egipto, Adelfata al-Sisi. Esta confusión alimentó las preocupaciones sobre la capacidad del presidente para desempeñar sus funciones de manera efectiva. Las elecciones presidenciales de 2024 están a la vuelta de la esquina. Se perfilan como un desafío monumental para los ciudadanos estadounidenses. Se enfrentan además a una elección entre un Biden que enfrenta acusaciones de pérdida de memoria y un Trump que está bajo investigación. Como lo referimos anteriormente, la confusión pública de Biden ha avivado aún más las especulaciones sobre su capacidad para liderar el país durante otro mandato. Con cada error público, su posición se debilita y la incertidumbre sobre el futuro de su presidencia se profundiza. Mientras tanto, Donald Trump, a pesar de sus propios problemas legales, ha recibido un respiro de la Corte Suprema en medio del proceso judicial en su contra. Esta decisión podría fortalecer su posición y aumentar sus posibilidades de regresar al poder en las próximas elecciones. En un momento de incertidumbre política y división nacional, los ciudadanos estadounidenses se enfrentan a una decisión crucial. Deben sopesar los desafíos y las controversias que rodean a cada candidato y tomar una decisión informada sobre el futuro de su país. Las elecciones de 2024 marcarán un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos, con repercusiones que resonarán en todo el mundo. Con la democracia en juego, es fundamental que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto de manera responsable y reflexiva. Gracias por seguirnos en este análisis en profundidad. No olviden suscribirse para más contenido informativo. Y si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte al canal y y dejarnos tu opinión sobre este tema en los comentarios.